No puedo negar aunque quiera Que un día fui tuyo Con tus felices no dejo que el tiempo destruya No quiero apartarte de mí ni tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya nace de memoria Estás bien marcada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero beber tu veneno, negarme de suerte Quiero un momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero otras ámanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora conozco tus miedos, tus celos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos tan pequeños Estás bien marcada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo quiero y puedo Quiero beber tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero otras ámanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu veneno, entregarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero otras ámanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero conseguirlo, entregarme de suerte Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu cuerpo como agua caliente Quiero pasar algo como agua caliente Quiero seminar 45 durante la muerte